De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar. Valuarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete a los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Evangelio según San Lucas En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, ¡Sal de aquí si quieres vivir! ¡Hero de Santipas quiere matarte! Jesús respondió, Vayan y díganle a ese zorro, que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana, debo seguir mi camino. Pues, después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. ¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada. Y no volverás a verme hasta que digas, Bendiciones al que viene, en el nombre del Señor. Bendiciones al que viene, en el nombre del Señor.